¿Qué estás haciendo todavía? Que no contestas vida mía Sin tu sonrisa nada es igual ¿Qué estás haciendo alma mía? La noche casi se avecina Mis ojos ruegan te piden ya Si te hice un poco mal Lo siento amor No te quise lastimar Sos mi bendición Y si mañana paran las luces Y si no estás al final del túnel Mi vida entera no sé qué hacer Yo solo quiero tenerte cerca Abrazarte, mirar las estrellas Mi vida entera Déjate ver Déjate ver Déjate ver Déjate ver Déjate ver Déjate ver Despreocupado y maltratado A veces ando alterado Tu pelo negro suelo soñar Encerrado en las cuatro paredes de cristal Donde nadie, nadie volverá Te extraño No es casualidad Si te hice un poco mal No siento amor No te quise lastimar Sos mi bendición Sos mi bendición Y si mañana paran las luces Y si no estás al final del túnel Mi vida entera no sé qué hacer Yo solo quiero tenerte cerca Abrazarte, mirar las estrellas Mi vida entera déjate ver 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 Dejarte ver Dejarte ver Dejarte ver Dejarte ver